Música Ahora el sol que nunca se cansa de brillar Esa es la noticia más linda que me podrías haber dado Música Yo iba a un colegio que tenía cine Este... En el sur, en Lavallón Este... Y nos hacían ver una vez por semana No sé si no viene de ahí, eh, mi cuestión Pero me decían, mirá vos, ahora nunca lo había pensado Sí, y era algo, no me acuerdo el nombre Pero... Algo de las... Nada, de indios y de diligencias y qué sé yo Y nada, de un sonido me acuerdo Y era muy grande, yo era muy chico Este... Tenían un cine de 1500 localidades Una pantalla de esas que... Como acá, como en la del Gomón Entonces, uno, viste, chiquitito ahí Me acuerdo de la diligencia Que se nos acercaba, viste A primer plano Recuerdo esa cuenta Y no me acuerdo, me voy a investigar Y yo, este... Empecé en dirección de arte Este... Yo fui asistente de Luis Diego Pedreira Cine comercial, ¿no? Este... Trabajé con Luis Diego Pedreira En asesinato en el Senado En el exilio de Gardel Y antes de eso Bueno, muchísimos cortos, digamos Este... Yo... También estudié arquitectura Por lo tanto Me buscaban Para que nos ayudara, viste Este... Para la parte de arte Y... Y bueno Este... De todas maneras La parte, digamos Así comercial Recuerdo que para mí era Esas dos películas Fueron muchos meses Este... De elaboración De preproducción Y... Muy, muy grosso Para mí era eso Tenía un gran placer Así... Diariamente Muchas horas, viste Yo hacía planos Que le llevaba a Yusit Y decía Uh... Entonces colocaba la cámara Y que se yo Y le volvía a hacer otros planos Este... Y lo mismo con... Con Solanas, ¿no? Digamos Que hicimos acá Digamos Los decorados De París Digamos Estaban hechos acá Investigué en la actuación En la dirección de actores Mucho tiempo Hice El Teatro Molière O sea Dirigí el Teatro Molière Y entonces Este... Tratando de investigar Con la gente Viste Haciendo obras de Molière Y... Mientras tanto Nada Documentales Investigaba Filmaba Digamos Historias Cuestiones Y después Las poníamos Después de Después de la función De teatro Hacíamos un debate Y yo Este... Mostraba imágenes Y relacionaba Cuestiones Este postmodernismo Estilos Distintas cuestiones Y era como un Disparador Para poder Este... Hablar, ¿no? Y hacer Debate, digamos ¿Vas a seguir cruzado de brazos O vas a hacer algo Para conseguir la refinanciación? No le regales la plata Escuchalo No están rematando los campos Y ellos vienen con plantitas Esta gente Exporta Todos sus productos A Europa Perdón, perdón Un baño por acá Porque estoy tomando mucho líquido Es tu familia Yo no tengo familia Yo solamente tengo un padre Conozco un restaurante italiano Es un sorrentino La única alternativa Es el trasplante Esta historia Como está contada ahora Me parece que está... Tiene mucho riesgo Con respecto a eso Este... Hay historias subsidiarias Historias secundarias Que... Que están como... Lo hacen un poco más complejo Y más, este... Difícil, digamos Pero me pareció que... Digamos Era una buena empresa Digamos Un buen laburo para hacer Y un riesgo Porque yo ya tenía Desde hace mucho Un dilema Quiero decir El guión es un dilema Y... Y... Entonces ese dilema Tener ese dilema Y desarrollar ese dilema Ya estuvo desarrollado Desde el comienzo Y me pareció Que... Podía estar al servicio Digamos Podíamos ir Metiéndole cosas Para... No solamente el dilema Digamos Sino que... Concretamente Lo que pasa Este... En esta situación Es... Justamente Una pareja Que está... Felizmente embarazada De... Ocho... Semanas Y... Y... Eres financiista Y... Trabaja con su papá Que tiene una financiera Familiar Y... En ese momento Al comienzo Él se entera Que el padre O sea En el mismo momento Que su papá Tiene problemas cardíacos Entonces va a necesitar Un corazón Va a necesitar Un trasplante Por lo tanto A la persona que espera Hay que cuidarla Como un bebé Digamos Para que no se resfríe Para que esté óptimo Cuando viene un órgano Digamos Entonces Él se lo trae a la casa Y es el... Es el... Desarrollo de eso Digamos Paciencia Y sí Me debo estar confundiendo Para mí es agua ¿Para vos qué es? Agarrá toda esa plata Te comprás al muerto Y te lo traés Te quiero Llámame Me voy a morir Por dentro Que hemos llegado hasta aquí Eso vamos a festejar Esto lo tenía puesto tu mamá La primera vez Que lo oí cantar Dicen que el milagro es encontrar Que el encuentro es parte de lo que hay que festejar Lo único que pensaba es que ese corazón se podía detener Me parece que se trata de eso en la película Se trata de vérselas con el vértigo que uno siente cuando es generoso y a mí me pareció no cuidarme en ese sentido entonces por lo tanto le metí una historia que tiene que ver con una cooperativa agraria deudores de la financiera que quisieran asociarlos porque no les pueden pagar a los de la financiera y ellos también están esperando un corazón un corazón distinto, una apertura de corazón una forma distinta de ver la cuestión por lo tanto son las tres historias trabajando juntas el casting, digamos, durante mucho tiempo estuve hablando con los actores y se fueron comprometiendo con el tema, con el asunto ellos confiaban, muchos me conocían de seminarios de haber compartido con Fernández varios, digamos, nos conocemos hace tiempo y cuando llegó el momento digamos, bueno, trabajamos el guión con varios con Carlos Moreno, con Betiana Blum y a partir de lo que a ellos les pasaba qué me decían, íbamos modificando tiene mucha elaboración este guión incluyendo este riesgo que te digo que desde la primera cuestión uno podría decir hay muchas cosas, muchas cosas metidas y me parecía que por el tema que estamos tratando y por la cuestión creo que el hecho de que haya muchas cosas nos permite quizás acercarnos más si uno se deja llevar al asunto que está tratando creo que lo más importante que me pasó es que, digamos, que pude en una gran medida arriesgar a dejarme influenciar por lo que estaba ocurriendo yo tenía también una idea prefijada y era que iba a contar también con un poquito más de densidad porque digo, viste, ante el susto voy a cosas conocidas y Carlos Moreno propuso, vino de la manera que ellos estaban y Yanola también era muy liviano entonces no se nota la enfermedad no hay enfermedad ahí es una persona que espera hay un par de toses una tos, digamos pero eso tuvo que ver con el hecho de cómo se fue dando el rodaje a mí me encanta, digamos la posibilidad de ir más rápido a mí me gusta mucho la liviandad de la cámara me hubiese gustado trabajar con más cámaras que quizás en la próxima me gusta mucho que, digamos, estuvimos a punto de trabajar con una 9000 que es un armatoste, digamos armatoste quiero decir, es más grande sí, en otra época y bueno, ya al final sí, ahora la redo esta y a Carino, Marcelo y a Carino le gustaba más esta por cuestiones técnicas de calibración, en fin creo que la peli tiene una cantidad de evoluciones que tienen que ver con incluir conceptos y pareceres de las personas del espectador nos vemos en el set punto com punto ar y y y y y